Pues vamos a coger esta así. Dicen que el tamaño no lo es todo, pero obviamente no han visto una geodug. De hecho, esta imponente criatura marina es la almeja cavadora más grande del mundo. En China, este codiciado manjar está considerado un afrodisíaco. Cada una puede costar hasta 100 dólares. Se exportan millones desde Norteamérica cada año. Capturar esta preciada presa es realmente un trabajo hecho con amor, porque este enorme molusco se esconde cavando un metro bajo el lecho marino. ¿Cómo lo hacen? Estrecho de Puget, en la costa norteamericana del Pacífico. En los años 60, un buzo de la marina que buscaba un torpedo perdido descubrió colonias enormes de geodug por toda la costa. Un empresario local encontró un mercado para las almejas gigantes en Asia y la demanda se disparó en China. Hoy recogen casi 3 millones de kilos de geodugs al año. En Taylor Shellfish empezaron a criarlas hace más de 25 años. Mejor dentro, donde el agua está más caliente, ¿vale? Sí. Y como se consideran un afrodisíaco, todo el proceso empieza con un pequeño romance. Se meten los machos con unas hembras juguetonas. Para no crear otra raza domesticada diferente, siempre crían a partir de almejas salvajes. La geodug puede vivir más de 160 años, lo que significa que algunas de ellas podrían haber estado por aquí cuando Abraham Lincoln era presidente. Dave Peterson dirige el criadero. La mayoría de estas tienen entre 7 y 20 años. En primavera, la subida en la temperatura del mar indica que es hora de que la geodug desobe. Así que Dave tiene que reproducir esas condiciones naturales fuera del mar. Primero, un baño romántico, a unos relajantes 17 grados Celsius, reproduciendo la temperatura primaveral del mar. A continuación, le sirven su cena favorita, en este caso, plankton originario de la zona. Deben creer que la temperatura es la ideal y que hay comida suficiente para que sus crías coman y sobrevivan. Que entre la música romántica. Lo que busco son grandes columnas, como una erupción volcánica. Cuando están a tono, los machos descargan nubes de esperma al agua y las hembras liberan millones de huevos. En cuestión de días, los huevos fertilizados se convierten en larvas microscópicas que nadan libremente. Pero tras un par de semanas nadando, las almejas embrionarias quieren echar raíces y empezar su vida en el lecho marino. Así que proporcionan a los bebés unas bandejas de arena en el vivero. Aquí se desarrollarán sus conchas y sifones hasta que estén listas para la vida salvaje. Quiero reunir las que miden 3 milímetros o más. Con esa edad ya pueden enterrarse solas. Cuando son bastante grandes, las geodux bebés se dirigen al estuario. Estas aguas pueden ser lugares peligrosos cuando mides apenas un centímetro. Así que las traen aquí, a una guardería flotante. Es difícil creer que en 6 años puedan convertirse en monstruos de un kilo. Las bandejas de arena proporcionan el entorno perfecto para que crezcan las diminutas almejas. En este estado, podrían ser devoradas por depredadores. Así que las cajas han sido ingeniosamente diseñadas. El forro de malla mantiene todo alejado por los laterales. Ponemos una tapa para mantener a las estrellas de mar, cangrejos u otros depredadores alejados del interior de las bandejas. Se cargan las almejas en una serie de estantes que se sumergen en el agua. Es un buen entorno controlado. Reciben toda la comida de la bahía en un entorno salvaje, donde podemos vigilarlas y hacer que crezcan hasta el tamaño necesario. Las geodux se quedan en esas bandejas hasta 6 meses y se alimentan del diminuto plankton del agua. Cuando las almejas han duplicado su tamaño, necesitan arena más profunda para enterrarse en ella. Así que la suben a la superficie y las lavan usando un tamiz gigante. Ahora deben acostarse en las playas de arena profunda del estuario de donde salieron sus madres y padres. La marea baja es el momento perfecto para plantar las geodux jóvenes. Pero hasta que se entierren, están en peligro. Los cazadores hambrientos están listos para zampárselas. Así que se coloca un tubo de malla en la arena, lo que mantiene alejadas a las visitas no deseadas. Michael Tratnik lleva 6 años cultivando geodux. Si esto no estuviese aquí, vendrían pájaros, peces, cangrejos... A veces hasta vienen focas a comérselas. Pero la platija, que es un pez plano, es la mayor depredadora para nosotros. Entonces meten las almejas. Tres de cada vez. Colocamos las geodux en el suelo con el cuello hacia arriba para que puedan enterrarse el resto solas. Cuando estén totalmente crecidas, esta tanda se podría vender por 12 millones de dólares a comensales chinos amantes de las geodux. A salvo en sus nuevos hogares, las almejas bebés se instalan y se entierran en la arena. Entonces se dejan durante 6 años para que crezcan y engorden. Las geodux crecen hacia abajo. Las más viejas pueden meterse hasta un metro. Se anclan con la pata y su largo cuello absorbe los nutrientes del agua y escupe los desperdicios cuando se retira la marea. Con la marea baja, cuando sus sifones escupen, es algo digno de ver. Tras 6 años de alimentación por filtración, han crecido muchísimo. Ahora pesan de media casi un kilo. Algunas de esta tanda serán enviadas a China esta noche para que las coman frescas, lo que significa mucha presión para conseguir todas las posibles antes de que suba la marea. Pero están enterradas hasta a un metro en la pegajosa arena mojada, lo que dificulta sacarlas a mano. La solución, desarrollada para satisfacer la demanda, es una vara de agua presurizada conectada mediante una red de mangueras a una bomba flotante. Controlas la presión del agua y lo que haces es licuar la arena, convirtiéndola en fango para romper la succión de la concha y tirar de ella. Si no usásemos este método, creo que cogeríamos dos o tres al día, con suerte, y con mucho más trabajo. Con la ayuda de sus varitas mágicas, el equipo puede desenterrar más de 300 almejas por hora. De vuelta en tierra firme, las enormes geoducs se clasifican por tamaño. El 90% volarán 8.500 kilómetros hasta los impacientes comensales de China. Para conservar su sabor y su textura, deben llegar vivas al cliente. Pero hay un pequeño mercado muy entregado más cerca de casa, en la cercana Seattle. Estas almejas pasan del lecho marino a la cocina en pocas horas, para ser picadas, troceadas y servidas crudas. ¿Cuál es el veredicto? Es bastante dulce. No está mal. La textura me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!